Bienvenidos a Jornada NBA, en donde Jokic y los actuales campeones dan un fuerte mensaje a días de acabar la temporada regular. Luka y los Mavericks siguen demostrando que son un equipo conteniente al título, y los Phoenix Suns mantienen vivas sus esperanzas de evitar el play-in. Soy Patricio Hegevich con el mejor resumen en Jornada NBA presentado por Betcris. En Cleveland, los Cavaliers recibieron a los Grizzlies con oportunidad de acercarse al tercer lugar del este. Pero primero fue Memphis con Jake LaRabia, uno de los destacados con 32 puntos. Además del jugador más joven de la liga, Gigi Jackson, que tuvo 22 unidades. Con el partido empatado a 29, Mitchell cerraba el primer cuarto con el Fabricuenta, el tuvo 29 puntos. La primera mitad fue equilibrada con ningún equipo, tomando una ventaja de más de 9 puntos. LaRabia, un franco tirador, encestando 8 triples y colocando al frente por 5 a Memphis. En la segunda mitad, Jackson sin piedad en esa clavada. Pero para la mitad del tercer periodo, los Cavs tuvieron una racha de 23 puntos contra 7, iniciando con la feroz clavada de Allen. Y Cleveland ya tomaba la ventaja de doble dígito gracias a Garland. Para el cuarto cuarto, los Cavs cerraron cualquier oportunidad para Memphis, y están a medio juego del tercer sembrado. Marcador final, 110 a 98. Nos vamos a Brooklyn, donde los Nets enfrentaron a los Raptors. Y ojo en la conexión de Schroeder a Claxton. Del lado de Toronto, Emmanuel Quickly fue el mejor anotador con 32 puntos, junto con 7 derbotes y 9 asistencias. Luego fue Schroeder una vez más, encontrando a sus compañeros, y Bridges empataba el juego. Cam Thomas fue quien cargó la ofensiva de Brooklyn con 23 puntos. Pero Toronto en la segunda mitad, lograba tomar una ventaja de 6 gracias a los 6 triples de Grady Dick. En total, fueron 21 cambios de liderazgo entre ambos equipos. Con el Schroeder aprovechando otra de sus nuevas asistencias, los Nets tomaban la ventaja. En la siguiente jugada, Quickly, sin pensarlo, colocaba al frente a Toronto. Y luego de que Schroeder retomaba el mando para Brooklyn, Toronto tuvo la oportunidad de empatar, pero no a Clowney, negaba de forma brutal el intento de Karasta. Los Nets sobreviven para ganar 106-102. En Oklahoma, la batalla por el novato del año entre Wemanyama y Holgrim, no sucedió con Wemanyama perdiéndose el partido. Y con eso, el Thunder tuvo el control desde el inicio del juego, con Holgrim liderando el camino. Fueron 34 puntos contra solo 11 de San Antonio en el primer cuarto para Comodidad de Oklahoma. Shea Gilius Alexander brilló una vez más, el término con 26 puntos, sin rebotes y 5 asistencias. Luego, con la ventaja alcanzando los 30 puntos, Josh Giddy anotaba dos más de sus 20 puntos de la noche. Sin dificultades y con gran movimiento de balón, OKC aumentaba cada vez más la diferencia. Para la zona mitad, nada cambió, con SGA anotando paciente la pintura. El Thunder aún tiene posibilidades del primer lugar del oeste, pero necesita derrotas de Denver y de Minnesota. Por su parte, consiguen otra victoria en grande, 127-89. Los Atlanta Hawks recibieron buenas noticias rumbo al play-in, con el regreso de Trey Young luego de perderse 23 partidos. Él contra los Hornets tuvo 14 puntos y 11 asistencias. Y tuvo buena ayuda de sus compañeros, ya que todos los titulares anotaron en doble dígito. Para el segundo cuarto, Brandon Miller fue el mejor anotador. Él acabó con 27 puntos. El novato demostrando el resorte y con algo de enojo en esa clavada. Pero Atlanta se mantuvo al frente del marcador, rumbo al descanso gracias a Bogdanovic. Ya en la segunda mitad, Atlanta tomaba una ventaja de 13, aprovechando sus tiros desde el perímetro. Y dejando todo claro, Capela en la clavada dos manos. Pero en el cuarto cuarto, aprovechando que descansaron los titulares de Atlanta, los Hornets se acercaban poco a poco. Luego de estar abajo por 18 puntos, Charlotte se colocaba a una sola canasta con 4 minutos por jugar. Con menos de 80 segundos de juego, Atlanta recuperaba la ventaja de un punto. Y en los últimos 10 segundos, luego de recuperar el rebote defensivo, Bridges se iba de costa a costa para darle la ventaja a Charlotte. Quedando 3.8 segundos, Trent Forrest duda de su tiro en pleno área y es bloqueado. Los Hornets se llevan la sorpresiva victoria de 115 a 114. Con Giannis fuera de acción esta última semana, los Bucks jugaron en casa contra el Orlando Magic. Bobby Portis salió de titular en lugar de Giannis y vaya juego que tuvo de 30 puntos y 9 rebotes. Damian Lillard, por su parte, anotó 29 unidades junto con 9 asistencias. Luego fue el turno de Orlando con Cole Anthony anotando 23 puntos saliendo de la banca. Y Paolo Banquero ayudó con 20 unidades cortando la diferencia a solo 2. Después de un primer cuarto parejo, los Bucks sacaban la ventaja en el segundo periodo gracias a Fortis, que él anotó 15 de sus puntos en el parcial y antes de acabar la primera mitad, Milwaukee tomaba una ventaja de 14. Para la segunda mitad, Lillard se mantuvo en modo de ataque, con los Bucks tratando de amarrar el segundo lugar de la conferencia del Este. Con ayuda de Bobby Portis, Milwaukee consigue su segundo triunfo en fila contra equipos de playoffs. Están a una victoria de llegar a los 50 triunfos en la temporada, marcador final, 117 a 99. Jimmy Butler y el Miami Heat enfrentó a los enrachados Dallas Mavericks y a Luka Magic, que él anotó 29 puntos con 9 rebotes y 9 asistencias. Luego fue Kyrie Irving para completar la mancuerna, él con el sensacional drible anotaba 2 de sus 25 puntos. Irving en sintonía con Luka, que entre los dos ya le daban la ventaja de más de 10 puntos a los Mavs. Dallas anotó 36 puntos en el segundo cuarto, y vean a Luka vencer al reloj para acabar la primera mitad. Regresando del descanso, Donchich continuó de forma imparable, anotando ahora desde el perímetro. Tyler Hero, el más destacado de Miami, en todo 21 puntos, trataron de hacer reaccionar al Heat, que a inicios del último cuarto, la diferencia ya era solo de 10 puntos. Hero después colocaba de pie al público con el triple. Solo que teniendo a Luka como rival, él acaba con cualquier intento de remontada, y le da a los Mavericks su quinta victoria consecutiva, 111 a 92. Uno de los partidos más importantes de ayer, fue la lucha por el primer lugar del oeste, entre Minnesota y Denver. Y fue un partidazo, entre dos grandes con Jokic, anotando en la pintura. Y luego, Anthony Edwards, haciendo lo suyo con la vendeja, parte de sus 25 puntos. Minnesota no pudo frenar al Juker, que terminó con doble doble de 41 puntos y 11 botes. Luego, Rudy Gobert, lograba conseguir su único bloqueo del partido, y que fue bien recompensado, con él en la clavada. Minnesota lideró gran parte de la primera mitad, pero en el tercer cuarto, Denver haría de las suyas, con el clásico Jokic a Gordon. Y para finales del tercer periodo, los Nuggets tomaban la delantera. Para el cuarto cuarto, el partido fue una locura, con Jamal Murray apareciendo en el mejor momento. Con menos de cuatro minutos, Christian Brown dejando claro, que son los campeones a vencer, cambiando de mano en pleno aire, y con buena ventaja. Denver retoma el primer puesto en el oeste, con solo dos juegos restantes para ambos equipos. Ganan 116 a 107. Cerramos con los Clippers y Phoenix, jugando en noches consecutivas, pero ahora sin Paul George, Westbrook o Garden, que ya conocen a su rival de la primera ronda. Pero en el juego, Devin Booker fue líder con 37 puntos, en una muy necesaria victoria para Phoenix. Del otro lado, Bones Highland también anotó 37 puntos, y aún sin sus estrellas, los Clippers luchando contra los Zones. Luego, Bradley Bill encestaba el triple, parte de sus 26 puntos, y en una racha de 23 puntos contra 9, Phoenix tomaba el control. Antes de acabar la primera mitad, Bones Highland tuvo una racha por su parte, para darle la ventaja a los Clippers, anotando 20 puntos contra 4. El tercer cuarto fue unir y venir entre ambos equipos, que cuando los Clippers parecían tener todo a su favor, Phoenix respondería con Durant y sus 24 puntos. Tan parejo el encuentro, que fueron 22 cambios de liderazgo a lo largo del partido. Pero para el último cuarto, ¿qué tal Booker encontrando el espacio hacia el aro? Phoenix anotó 32 puntos contra 15 de los Clippers, para llevarse la crucial victoria. Marcador final, 124 a 108. En la tabla de clasificación, en el este, con la derrota de Miami, los Knicks ya clasifican a playoffs, detrás de Boston y Milwaukee, pero solo están a medio juego de Cleveland, y a uno de distancia de Orlando e Indiana. Philadelphia ha ganado 6 seguidos, y aún pueden evitar el play-in, mientras que Miami más lejos de lograrlo. En la conferencia del oeste, tenemos nuevo número 1, con Demer en primero, y empatados en segundo, están los Timberwolves y el Thunder. Los Clippers y Mavericks, ya son la primera serie de playoffs, que se dará entre el cuarto y el quinto sembrado. Mientras que con la victoria de Phoenix, los Zones, están a medio juego de los Pelicans. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México, en nuestras redes sociales, con toda la información, análisis y las mejores jugadas. Nos vemos mañana para más partidos y noticias, esto es Jornada NBA, presentado por Betcris.